Buen día, bueno, la propuesta es la misma que se realizó el año pasado, que es comedia musical, esto para niños y adolescentes, que es nuestra franja etaria desde juventud. Así que, esperando, bueno, que participen, como fue el año pasado, que se realizó una muestra a mitad de año y una obra final a fines, finalizando el año. Así que, bueno, la propuesta es esta, canto, baile, actuación, estas tres disciplinas bastante completas y esperando un cupo bastante grande como el año pasado. ¿Dónde se van a dictar? Estas se van a dictar en el primer piso del gimnasio municipal, donde se encuentran las oficinas y está el Zoom adaptado para la actividad, los días martes y jueves de 18.30 horas a 20.30 horas. Las inscripciones ya están abiertas para empezar la primera semana de abril. ¿Qué es lo que van a poder hacer los chicos? Bueno, teniendo en cuenta lo que es comedia musical, es canto, aprender técnicas del canto, del baile y de la actuación. Sabemos que estas tres se juntan para hacer un espectáculo, así que es bastante exigente, pero obviamente siempre es divertido, así que, bueno, esperemos que sea todo positivo y que los chicos se prendan, por así decirlo. Hay muchas series que son de comedia musical y también están las que estamos inspirados nosotros, que son, por ejemplo, las grandes comedias como La Bella y la Bestia, que salió, por ejemplo, ahora en la película. La película es un gran musical, después hay el musical Mamá Mía, de esta banda súper conocida. Hay, bueno, Drácula, Calígula, hay muchísimas comedias musicales en las que se puede explorar y se puede investigar un poco. Así que, bueno, esa es la tarea también de los profes que van a estar a cargo de enseñarles un poquito de cultura de lo que es la comedia musical. Gracias.